Cuasar TV, las noticias de Michoacán Desapareció la primera piedra que instaló el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, en el sitio donde integrantes del grupo religioso de la Nueva Jerusalén se comprometieron a construir una plaza deportiva para la comunidad. Esta obra es para resarcir el daño por la destrucción de la escuela que fue derribada y quemada el 6 de julio del 2012. No han comenzado, allí está tal y como dejaron ellos destruidos. Pues esperemos que a la brevedad posible se empiece a construir esto y bueno que también el Estado tendría que estarlos obligando porque al final de cuentas esto se vería de otra manera si ellos no construyen o no empiezan a construir esta plaza. La liberación la semana pasada de Cruz Cárdenas, quien fuera encargado del orden de la ermita, está sujeta a que se construya dicha plaza para resarcir el daño causado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El niño genio oriendo de Zamora, Michoacán, Luis Roberto Ramírez Álvarez, de solo 11 años de edad, obtuvo su certificado de preparatoria. Concluyó este nivel de estudios en un tiempo récord de dos meses y medio, con un promedio de 9.9. Me siento muy orgulloso de mí, de ser yo. Tengo una gran satisfacción ahorita que me trajeron el certificado, me sentí una gran satisfacción en mí mismo, un gran orgullo. El certificado de Luis Roberto fue expedido por el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. El menor explicó el ardo trabajo que realizó para alcanzar este logro. Sus padres dijeron que continúan los trámites para que Luis Roberto pueda ingresar a la Universidad de Harvard. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. La Universidad Vasco de Quiroga, de Morelia, ofrece 25 licenciaturas y 15 maestrías a los aspirantes que desean incorporarse como alumnos de esta casa de estudios. La UBAC cuenta con un sistema presencial abierto y en línea para cursar alguna de las carreras que oferta. La gente que no puede venir a la universidad, desde su casa, desde su negocio, puede cursar algunos de los estudios que deseen, puede ser la misma preparatoria que tenemos en esta modalidad. El próximo 19 de julio se cerrará el proceso de inscripción en el sistema por semestre. Las clases iniciarán en agosto. La UBAC ofrece becas para apoyar a los estudiantes que destacan por sus conocimientos y habilidades académicas. Para mayor información, los interesados pueden consultar la página oficial ubac.edu.mx o llamar a la línea sin costo 01800-907-8827. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad. Estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-200-215 o visítanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintora. A 13 días de que venza la licencia que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, solicitó al Congreso del Estado para ausentarse del cargo, no ha enviado comunicación alguna al Poder Legislativo para informar si pedirá ampliar el permiso. No hemos sido notificados de que haya habido algún informe del Estado de Salud del señor gobernador. El 21 de julio venza la licencia del gobernador constitucional, que fue otorgada por un periodo de hasta 90 días. Es inminente una nueva solicitud, pues el mandatario requerirá varios meses para convalescer del trasplante de hígado que le fue practicado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV. Un tráiler que circulaba por la carretera libre de Uruapan hacia Gabriel Zamora, a la altura del poblado La Zararaqua, envistió una camioneta Dodge Caravan, donde circulaban dos personas que resultaron heridas. Posteriormente, arrastró una camioneta Explorer placa PGP 1499, que estaba estacionada afuera de un domicilio. Ambas unidades colisionadas derrumbaron una barda y se incendiaron a consecuencia del choque. El tráiler desplazaba una plataforma vacía, con placas del Servicio Público Federal Z11UH8. Se desconocen las causas por las que el chofer perdió el control de la unidad, así como el paradero e identidad del mismo, ya que tras el accidente se dio a la fuga. Con información de redacción, informa Guasar TV. Este lunes inició el operativo de verano del programa Paisano, que concluirá el próximo 7 de septiembre. Michoacán se ubica en el primer lugar en recepción de migrantes. En estas vacaciones se espera el arribo de al menos 50 mil con nacionales. La cifra es similar a la de 2012, informó el delegado del Instituto Nacional de Migración, Everardo Rojas. Esperamos que esta ocasión, con independencia de que la cifra aumente o disminuya, el propósito es que el programa les brinde el servicio y les brinde la información. El operativo de verano orientará a los paisanos que regresarán a su tierra. Se les entregará una guía que contiene las recomendaciones para un viaje seguro y evitar transitar por los estados de Durango, Zacatecas y la zona de tierra caliente michoacana debido a la inseguridad. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. En lo que va de este año, han ingresado a territorio michoacano 60 centroamericanos indocumentados provenientes de Honduras y El Salvador, tras las revisiones migratorias que realiza la delegación del Instituto Nacional de Migración. Esto consiste en revisar, por ejemplo, el pasaje que transita en la autopista de Occidente. También lo hacemos en otras zonas, pero principalmente ahí es donde hemos tenido la incidencia. Michoacán se encuentra en el lugar 28 en cuanto al tránsito de indocumentados centroamericanos que cruzan el territorio con destino a Estados Unidos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. A partir del primer día de julio de este año, los juzgados de primera instancia civiles y mixtos de Michoacán son los encargados de conocer provisionalmente de los juicios orales mercantiles, informó Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial de Michoacán. Indicó que el Consejo del Poder Judicial emitió un acuerdo en este sentido para que los juzgados pudieran conocer y decidieran los términos legales previstos de los juicios orales mercantiles. Así lo indican las reglas que para la competencia establece el Código de Comercio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de Michoacán. Magaña de la Mora recordó que el Poder Judicial de cada estado tenía como un plazo máximo el primero de julio pasado para hacer efectiva la entrada en vigor de las disposiciones relativas al juicio oral mercantil y en Michoacán ha cumplido con la misma. Con información de redacción, informa Coasar TV. Las noticias de Michoacán